Los más de 150 niños especiales que estudian en el Centro de Educación Especial Fe y Alegría número 42 no reciben desayunos escolares del programa Cali Warma desde abril. La directora del plantel, la hermana Francesca Lagos Azócar, expresó que el programa de alimentación escolar los benefició solo durante 18 días y durante ese tiempo los niños recibían galletas y yogur como parte del desayuno. También indicó que en agosto volverán a acceder a este programa. Sí, como les digo, 18 días del mes de abril. Nada más, hasta ahora nada, me han dicho que solamente estamos a la espera de un nuevo proveedor. Ah, por lo tanto, no tienen desayuno en los niños. No tenemos desayuno. ¿Cuántos niños estamos hablando? 162 alumnos. ¿Para cuándo les han dicho que van a venir los proveedores? Según la asistente social de mi colegio, ha ido a conversar con ellos y dice que creo que en agosto. Para nosotros es un retraso porque de todas maneras tenemos que nosotros darles ese alimento por la mañana. Finalmente pidió a las autoridades la construcción de un aula de estimulación sensorial para 100 niños con retraso mental severo, así como un semáforo o un rompe muelles frente a la institución. Tenemos lo primero, el desayuno escolar. También estamos pidiendo un semáforo o rompe muelles frente al colegio, al CBP de Alegría 42, en Pardo. Pensábamos que hoy día iba a venir la primera dama y le teníamos un petitorio también para nuestro CBP. ¿Qué le vamos a pedir? Le vamos a pedir un aula de estimulación sensorial. ¿Un aula de estimulación sensorial? Sí, para hacerlo todo lo que es psicomotricidad que es lo que más necesitan nuestros alumnos en este momento, por ser severos. Gracias. 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 Gracias.